¿A dónde cariño guardaste los cariños que me prometeo? Y del amor que tú tienes, no quiero ilusión, pues tu corazón de mí se olvidó Tal vez el culpado de este amor gastado, aunque sea yo Que tantos regalos así he entregado, busqué en nuestro adiós Que lembra da égua mimosa bragada, que pelo cabreco tanto gostou Entreguei rocina bem mansa e domada, na linda bragada até o selo incentor E o palo encarnado de trama argentina na mão, no mascate entreguei um platal Comprei o vestido da chita mais fina e quase alparagra Tedei de natal E aquel cutijito de alpaca gravado Do teu doce amado entreguei com uma flor E ele entretanto querá recordado E assim com regalo entreguei nosso amor E aquel cutijito de alpaca gravado E aquel cutijito de alpaca gravado Do teu doce amado entreguei com uma flor E ele entretanto querá recordado E assim com regalo entreguei nosso amor Música Tal vez un destino que tranza camino No quiso rechir e plantar una flor Se fue el romance de las noches a la Con rayos de lua y juras de amor Que culpa, mi vida, si la vida es así Veja en nuestro jardín lo que fue cultivado Y a dor de la salud que clava en la gente Terminó de la semente Tu amor gastado Y aquel cutijito de alpaca agravado Tu te doces amados entreguei con una flor Y él, entretanto, que irá recordá-lo Y así con regalo entreguei nuestro amor Y aquel cutijito de alpaca agravado Tu te doces amados entreguei con una flor Y él, entretanto, que irá recordá-lo Y así con regalo Reguei nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!